¿Puedo recordar lo que desayuno ayer? ¡Compone música! Don Ratón te enseña a jugar con el mouse Vitec, para aprender jugando Señor Presidente, le presentamos nuestro proyecto más avanzado Identifíquelo Decena de Gator, 42 actividades para aprender y practicar Características Procesador de texto, gráficos, traductor Muy avanzado, corte la comunicación Señor Presidente Si caen otras manos, ellos descubrirán nuestro secreto Vitec Navigator de Vitec, descubrenlo Vitec, para aprender jugando Son super fuertes Super unidos Vengadores, ensamblen Pero sobre todas las cosas, super unidos Soy el mejor que existe Cuidado Son los Vengadores Y están llegando en mayo a Vox Kids Genio 5000 de Vitec Bilingüe Juegos de palabras, trivial, matemáticas, procesador de texto Se sienten entretenidas actividades para jugar, estudiar y pasarlo en grande Traductor y corrector ortográfico de español y inglés Genio 5000 de Vitec Bilingüe Vitec, para aprender jugando Entre Alex Mack y sus amigos Estamos creciendo rápido Si me preguntas, no tan rápido Hay una química perfecta El mundo secreto de Alex Mack Una chica electrizante Hoy en Vox Kids Imposible La memoria de un pez solo dura 3 minutos Cuidado Si cambias de canal Sus calzoncillos van a cambiar de color Nada que hacer Que aburrido Necesitamos algo especial ¿Qué tal el especial sabor de sucosos de Nestlé? El cereal super crujiente cubierto con azúcar Ok, un poco más Más sabor Más diversión Nestlé sucosos Es más que más En un mundo donde todo está al revés Hasta un ladrón es Pero no Diabolismo De lunes a viernes a las 4 de la tarde En Vox Kids ¿Alguna vez te has puesto a pensar Que hace tu mascota cuando no está cerca? Bien, detengamos la última imagen Perros espías A continuación en Vox Kids Si dejas que tus calzoncillos cambien de color Se quedarán así para siempre Si te alejas de tu televisor Te saldrán granitos Disney Explora Los 100 nuevos Pokémon Y el Manual de Historia Argentina Ya está en tu kiosco por solo 2.50 Para completar mi educación Y avanzar lejos Yo leo Me gusta hacer mis deberes en la escuela Porque los profesores están allí Me pueden explicar Si nos educamos hoy Nuestro futuro será mejor Deberes importantes para mejorar Nuestros conocimientos generales Estudiar me vuelve inteligente Pero aprender sobre el mundo Me hace mejor persona Construir más escuelas Cuando recibí mi diploma ayer No creí que había llegado al final Sino que estoy en el comienzo Oggi y las cucarachas Hoy en Vox Kids Recibiendo transmisión Digivice 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 Venga nuestro Digimundo Primero de Julio 2000 ¿Alguna vez te has puesto a pensar Que hace tu mascota Cuando no está cerca? Bien Detengamos la última imagen Perros espías A continuación en Fox Kids Misión completa Acceso a Fox Kids Revísate la cara Fox Kids está aquí de nuevo Así que nos vemos la próxima Chao Toda chica necesita de una mejor amiga ¿Piensas lo mismo que yo, Ángel Anaconda? Ni piensas en lo que yo pienso Y una archienemiga Estoy aquí Ángel Anaconda Voy a las nueve y media de la noche Fox Kids Un mensaje de los Power Rangers Ah, miren esto Están tomando el té Oye Te ríes como una hiena Oye, Ernie Yo tenía una camiseta así Hasta que mi padre consiguió un empleo Norm ¿Por qué tratas a todos tan mal? Esta gente no es divertida No Todos somos diferentes ¿En verdad te gustaría que todos fueran como tú? Serían muy afortunados Bienvenido a Norm's Donde todos son Norm's Bonita camisa, niño ¿Aún crees que todos deben ser iguales? Creo que todos Debemos ser diferentes Debemos respetar esas diferencias Dedico este autógrafo a mi tía Alberta Que me está viendo en la tele ahorita Es mejor que vayas practicando Porque tú también puedes volverte famoso Con Fox Kids Video Camp Tu video puede salir en la televisión Es muy fácil Solo tienes que buscar las bases del concurso En www.foxkitstv.com Y enviarnos tu video a las direcciones que aparecen en pantalla ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para mandar tu video? Mamás Si te encantan los video games ¡Y ya! ¡Prepárate! Pues nada se compara con Monstruo 200X ¡Sí! La bata ya llamó un fruto ¡Domina! Pero ten cuidado porque todo puede suceder Super, hiper, recontra, cool Monster Ranger Hoy en Fox Kids ¿Cuál es el ingrediente más extraño en una pintura de labios? Nada, ¿qué hacer? Está aburrido Necesitamos algo especial ¿Qué tal el especial sabor de sucoso de Nestlé? El cereal super crujiente cubierto con azúcar Ok, un poco más Más sabor, más diversión Nestlé Sucosos es más que más Cuando todo sale mal ¿Una roca? ¡Qué emocionante! ¿Es una de las de su cabeza? La mejor solución es la fantasía ¡Ángela! ¡Ángela! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡No te lo das! ¡Ángela Anaconda! Ellos adoran la velocidad Y son locos por el teléfono ¡Sam y Mac! ¡Policías independientes! ¡Bienico, considérate atrapado! ¿Quiénes son estos tipos? Cuídate de no necesitarlos En Fox Kids La mayoría de las pinturas de labios Tienen escamas de pescado ¡Guau! ¿Por qué los pingüinos no pueden jugar al basquetbol? De los lugares más increíbles de la Tierra Orbis te trae sus tesoros más escondidos Minerales, gemas y piedras preciosas Una geoda de Brasil Un rubí de Birmania Y todos con su caja lupa El mundo de los minerales Con el número uno Pirita y auténtico oro de 24 kilates A solo top con 90 Orbis Fabric Don, 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 Don Ratón Busca el camino, juega contigo Don, 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 Don Ratón Consigue el queso Y dame un beso Don, 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 Don Ratón Compone música Don Ratón te enseña a jugar con el mouse Don, 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 Don Ratón Vitec Para aprender jugando Disney Explora Los 100 nuevos Pokémon Y el Manual de Historia Argentina Ya está en tu kiosco por solo 2,50 Señor Presidente Le presentamos nuestro proyecto más avanzado Identifíquelo PC Navigator 42 actividades para aprender y practicar Características Procesador de textos Gráficos Traductor Muy avanzado Corte en la comunicación Señor Presidente Si caen otras manos Descubrirán nuestro secreto PC Navigator de Vitec Descúbrelo Genio 5000 de Vitec Bilingüe Juegos de palabras Trivial Matemáticas Procesador de texto 60 entretenidas actividades Para jugar, estudiar Y pasarlo en grande Traductor y corrector ortográfico de español-inglés Genio 5000 de Vitec Bilingüe Vitec Para aprender jugando Toda chica necesita de una mejor amiga ¿Piensas lo mismo que yo, Ángela Anaconda? Ni piensas en lo que yo pienso Y una archi enemiga Estoy aquí Ángela Anaconda A continuación en Pugs Kids Esto será divertido Porque aunque salten hasta dos metros No pueden rebotar la pelota ¡Estoy listo! ¡Vamos! Power Rangers Zizix ¿Qué significa Zizix? Aquí llegan ellos Cinco jóvenes Cinco guerreros Leo ¿Por qué mejor no lo averiguamos? Hendrix ¡Vamos a demostrarles quiénes somos! Hyde ¡Sí! ¡Esto me encanta! Damon Deja esto al profesional Y Maya ¡Atrápenme! Power Rangers La galaxia perdida Más espectaculares que nunca A continuación en Pugs Kids A continuación en Pugs Kids CineZid Cisex Es una ciudad de California Es una ciudad de California Si se está lämplica Burtado Es una ciudad de California En los Estados Unidos La Evolution Cisex ¡Vamos! Al naive